El día del matrimonio concertado entre Karim y Kamala había llegado. La tradición de sus pueblos indicaba que antes de un matrimonio de esta naturaleza, la pareja debía haber tenido al menos una cita previa. Sin embargo, como Karim vivía en el extranjero y el vuelo en el que llegaba tuvo un retraso, no hubo tiempo para ese encuentro previo y el joven pasó prácticamente del aeropuerto al altar. Cuando levantó el velo que cubría el rostro de Kamala, el muchacho dijo que bajo ninguna circunstancia se casaría con ella. Pero además, lo que hizo después dejó totalmente impactados a todos los presentes. La costumbre de hacer matrimonios arreglados es muy propia del Medio Oriente. Karim y Kamala eran primos en tercer grado de consanguinidad y estaban destinados a casarse desde antes de nacer. Por los conflictos bélicos en su país, emigraron y las familias se separaron. Pero el compromiso se mantenía. Karim estudió y se convirtió en un importante ingeniero químico. Tenía estabilidad económica y una buena cuenta en el banco. El joven estaba dirigiendo un importante proyecto cuando llegó la fecha de la boda, por lo que se le dificultaba viajar con antelación para reunirse con Kamala. Mientras tanto, la muchacha era especialista en cirugía cardiovascular y era considerada una eminencia. En la boda, habían altas personalidades del país en el que residía Kamala. Por lo tanto, la afrenta para la muchacha era mayúscula. Ella se desmayó y fue directo al hospital, donde al recobrar la conciencia, empezó a llorar nuevamente. En el hospital no se hablaba de otra cosa que no fuera el plantón que había recibido la doctora. No obstante, ella decidió secar sus lágrimas. Se quitó el vestido de bodas y salió a dar la cara. Pues lo peor de todo es que el hombre exigió que aquel matrimonio se disolviera. Ella visitó de inmediato al juez que estaba a cargo del enlace y le dijo que estaba dispuesta a que se anulara el matrimonio. Pero él le explicó que como no había sido inscrito ni consumado, el matrimonio aún no era válido. Por lo tanto, no había ningún vínculo que disolver. Al llegar a casa, encontró que la familia estaba contra Karim y lo consideraban como un traidor al buen nombre y las costumbres familiares porque había humillado a una de las suyas. Sin embargo, Kamala les dijo que por favor no se dividiera la familia por aquel desafortunado acontecimiento, que para ella muy pronto sería olvidado. Pues después de analizar la situación, estaba convencida de que ella era demasiada mujer para un hombre tan superfluo. Así mismo, manifestó que quizás era lo mejor, pues ella no merecía casarse con un hombre cuya mente era tan frágil y débil. La doctora siguió su vida y al regresar al trabajo, les pidió que por favor nunca le preguntaran sobre aquel penoso caso que ella había optado por olvidar. Seis meses después de aquella boda fallida, la doctora recibió una gran oportunidad para estudiar una nueva especialización. Kamala se fue al extranjero a estudiar y ahí conoció a un médico norteamericano que se enamoró de ella. El joven especialista le dijo que estaba dispuesto a dejar su país para establecerse a su lado si aceptaba ser su esposa. Cuando terminaron los estudios, el hombre cumplió con su palabra y al fin la joven alcanzó la felicidad. Sus familiares, amigos y compañeros de trabajo compartían con ella la dicha de haber encontrado el amor verdadero. Kamala formó una familia numerosa, pues dio a luz a Trillezas y ella y su esposo se dedicaban a pasar el mayor tiempo posible con ellas, a pesar de las múltiples ocupaciones de su profesión. Cuando se cumplieron siete años del plantón que le dio Karim, él regresó para reconciliarse con la familia y viendo que la doctora ya lo había perdonado, sus demás parientes decidieron hacer lo mismo. organizaron un gran banquete para celebrar aquella reconciliación. Karim llegó casado con una mujer muy hermosa, sin embargo, nunca había sido feliz con ella, pues la incertidumbre de no saber si sus amigos decían la verdad cuando la acusaban de infiel, lo carcomía todas las noches. En aquel banquete hubo mucha comida y bebida. La bella esposa de Karim había puesto sus ojos en el guapo esposo de Kamala y en un par de ocasiones le pidió que bailara con ella. No obstante, el doctor era un hombre muy comedido y se negó. Llegada la medianoche, la mayoría ya estaban ebrios y la hermosa mujer dijo que se iría a dormir mientras su esposo seguía departiendo con otros invitados. En horas de la madrugada, cuando Karim se fue al cuarto que le habían asignado, encontró a su mujer acostada con uno de sus primos. Aquello fue demasiado para el hombre, a tal punto que cayó desmayado. Kamala y su esposo le prestaron los primeros auxilios y tuvieron que trasladarlo al hospital, pues había sufrido un infarto y descubrieron que tenía dañada una válvula cardíaca, por lo que lo operaron de emergencia. Cuando el hombre se recuperó, le dio las gracias a Kamala y por primera vez le pidió perdón por aquel penoso incidente que la hizo vivir. Y ella, sin siquiera inmutarse, le respondió. Definitivamente, la vida da a cada uno lo que se merece y era obvio que yo no merecía a un hombre ruin y superficial como tú, sino a un ser maravilloso como mi esposo. Decidiste ir tras el ideal de la belleza física y mira lo que has encontrado. Sin dudas, el karma nos pone en el sitio que nos merecemos y junto a las personas que también están a nuestra altura, dijo Kamala. Después de aquello, la doctora salió del cuarto y una semana después le dieron el alta médica a Karim, cuya esposa aún lo esperaba en casa de sus familiares. Furioso, el hombre la echó. Se divorciaron y vivió el resto de su vida solo. Pero había aprendido la gran lección de su vida al comprender que la belleza física no es un parámetro para amar o desdeñar a una persona. Pues, muchas veces la hermosura externa es solo un lindo envoltorio que esconde sombras y malos sentimientos. Bien, queridos amigos, esta ha sido nuestra historia del día de hoy. Esperamos, como siempre, haya sido de tu agrado. Si te ha gustado, danos un like, déjanos tu comentario, comparte en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que siempre seas avisado cuando tengamos nuevo video y de esta forma no te pierdas ninguna de nuestras historias. Por ahora solo nos resta invitarte a que nos acompañes en la próxima.